La arepa, un alimento de amor en cada rincón de Venezuela. El desayuno más icónico y particular que puede existir en el mundo sin temor a equivocarnos es el que se disfruta en Venezuela, en cada rincón y en cada pueblo de los 335 municipios del país. La arepa, vocablo proveniente de la palabra arepa nombre que le dieron los kumanagotos al oriente de Venezuela, es la principal protagonista de los comensales por lo cual les manifestamos que ha sido y es nuestro más preciado tesoro, desde Arahuacos hasta Pemones y desde Aragua pasando por Valencia en el centro, Valle de la Pascua en Huarico hasta Varinas en los Llanos Bajos y desde el norte hasta el sur nos embarcamos en un recorrido de muchos kilómetros y unas cuantas estaciones, atravesando terminales y parajes recónditos y hermosos, lienzos y figuras, ensamble cotidiano y nada de desechos en aguas no muy profundas de Morroco y alojadas, callos de transparencia cristalina donde la arepa, alimento a base de masa o harina de choclo o maíz cortado, desgranado, descascarillado, molido, refinado, precocido y enriquecido, se realiza la masa con una pizca o toque de sal y agua para amasar y dar forma, se cocina en Budare una tradicional plancha de hierro redondeada con un asa, curada con grasa animal para que no se pegue, esa característica forma redondeada de la arepa hecha con esas manos negras, originarias y trabajadoras, llenas de experiencia, conocimiento, cultura y emociones en una especie de misterio de amor y esperanzas dejan en los jóvenes de cada población ese legado del alimento que nos llena e identifica elementos ensamblados con lucidez y color, texturas de los paisajes más hermosos y vírgenes que proliferan y mantienen naturaleza y vida, la reina pepeada, rellena de ensalada de pollo o gallina con mayonesa y palta o aguacate como en Venezuela se le llama, esos ingredientes para crear naturaleza fecunda con ellos y proyectos de vida en familia apasionantes, no dejes que una vida sin causa les lleve a desorientarse sino a ser claros y conservar la cultura de esencia con desarrollo y madurez sin saturación, sin dejar que se pierda el amor viviendo en comunión con la selva y ambiente que conduce al ancho mar de Choron y espacio lacustre de playa y de riquezas arquitectónicas con bareque, estructura de tierra arcillosa y magia de ancestros y antepasados quienes pidiendo con añoranzas crearon y fusionaron el arte de un desayuno con arepa y mariscos que conforman este turismo jamás displicente y naturaleza de campesina aventura induciéndote a proteger ese ambiente de tantas posibilidades. En cada uno de los lugares que apreciamos a las riberas de ríos como el Turmero, el Huarico, Tui, el Arauca, el Zaraza, Huatopo, Masparro, Orinoco y Amazonas durante el viaje antes de abordar se pide para el camino con ejemplar grandeza ese desayuno tan popular del venezolano, considerado el mejor del mundo según Adam Lapetín ha posteado en 2014. Arepa rellenas de mantequilla y queso salado, pollo con ensalada de aguacates, huevo y frijoles. Ese surtido de carnes está en todos los estados de Venezuela donde está ese icónico alimento el primer y más importante del día, sin falta continúa la arepa presente, en un sinfín de variedades y combinaciones en aragua las tan adoradas dominó, cuyo color blanco y negro no de razas ni de tableros o piedras de mesa sino de frijoles negros o caraotas como en Venezuela se les conoce junto al queso blanco del llanero rallado y una catira de pollo y queso amarillo preparado con la pechuga del ave desmechada con condimentos como el ajo, tomate, cebolla, sal, ají y comino dándole un color hermoso con el achote, chiote o noto en la particular nomenclatura del venezolano con su voz indígena. Continuando el recorrido de la pequeña Venecia y tan particular alimento agraciado de Dios, del oeste hasta el este en los estados Táchira y Mérida, lugares donde una variante se presenta y la arepa es preparada con harina de trigo en lugar de maíz queso rallado y la mantequilla o crema de leche, un huevo con leche tibia para amasar y sal al gusto propiciado por un poquito de azúcar para contrastar sus sabores ya en varinas, protagonista es la arepa con ajonjolí lleva un pedacito de ají cortado en trozos una taza o más de ajonjolí dependiendo de la cantidad a realizar dos dientes de ajo y la harina de maíz ensalzada con el relleno de su preferencia que allá sencillamente como lo vivimos lleva mucha carne, pero también suele acompañarse con pescado o pisillo de pavón, piraña o caribe fritos y mucho condimentados. Rodamos en autobús, transporte público lleno de pueblo desde Aragua donde comimos el desayuno muy temprano a eso de las cinco amla de pabellón, carne mechada, tajadas y caraota en la encrucijada de Turmero nuestra ciudad natal, aquí comen todos los beisbolistas tanto venezolanos como los grandes ligas y foráneos que vienen a reforzar a los equipos del país, cruzan por la autopista regional del centro, bordeando caminos de singular belleza visualizando esa circunscrita encrucijada de cultos y grandes sabores, se alimentan allí antes de su arribo a Caracas, la ciudad capital del país. Pasando por Huarico, el pueblito más hermoso y que más ha mercado nuestra vida, al entrar a San Rafael, llegamos a Altagracia de Orituco, nuestra segunda casa y el lugar donde nació nuestra pasión, zarí cama las arepas y sancochos con parrilla acompañadas de un manujar de salvación, en cabruta con arepas y carne de caza, el chiguire, venado, conejo o liebre silvestre o báquiro una especie de chancho o cochino de monte en sentido norte a sur hasta Bolívar. Las más populares de estas estrellas del desayuno venezolano la constituyen la ya citada reina pepiada, la patapata de queso amarillo, caraotas y aguacate en lonjas o rodajas, la pelúa llamada así por estar confeccionada con pelos o hebras de carne desmechada o esmechada y queso amarillo rayado que por ser tan apetecida para que rinda se pide con una viuda le hace arepa sin relleno y le extraen una fracción del generoso relleno de la otra arepa y se alimentan no con una sino con dos arepas de magnificencia y pasión dame una de perico dijo José Velázquez y no se imaginan bien a alguien comiendo arepa con esa ave silvestre y verde de pico puntiagudo y filoso, nada más alejado de la realidad es una arepa con un guiso preparado con tomates, cebolla, ajo, ají y pimentón, con orégano pimienta y otras especias que se sofríe y se le echan unos huevos haciendo este revoltillo que llaman perico. Y no podía faltar en este recorrido la del tradicional pernil horneado tasajeado acompañado en el interior de la arepa con tomate y aros de cebolla, ese pernil es también protagonista del desayuno con la arepa rumbera ya que la pide mucho la gente de hábitos nocturnos quienes al salir de la fiesta, de la discoteca o del antro al amanecer surgen de su rumba para pedir antes de dormir la de pernil horneado con queso amarillo rayado y quienes no se escapan de este antojoso desayuno las sifrinas. No nos referimos a mujeres de alcurnia o de casta sino arepas semejantes a la reina pepeada pero con el aliciente de queso amarillo rayado en sinergia constante desde el pasado, pasando por el presente y el futuro de la nutrición del pueblo venezolano reconocida en Latinoamérica y en todo el mundo como un alimento de amor situado en cada rincón de Venezuela despertando una explosión de sabores en el paladar de toda persona quien tenga el honor de degustar este platillo lleno de tanto sabor y de añoranzas. No olvides darle me gusta.